¿Quién quiere cantar la carta? El sol Ándale, María, vente Vénganse para acá, ándale María, ándale, tío Vénganse, no sean así Ya ven, pues, luego están ahí Que enojan con mí Ándale Bueno, vengan aquí a ponerme Ustedes no me ponen atención a mí Ándale, María, vente Ese es mío Bueno, este es mío Le vas a ir poniendo moneditas ahí Ah, no, los frijolitos Los frijolitos, los frijolitos Ah, que le saco todas las de veinticinco centavos ¿Estás listo? ¿Listo? Esto es cuatro dólares Ándale, María, María Bueno, empezamos Tú me traes a puros brincos De rama en rama Como el pájaro Ahí lo tienes El pájaro Pero eso yo lo pongo Palmero, sube a la palma Y bájame un coco La palma La palma La muerte, tilique y flaca La muerte, la muerte El que a buen árbol se rima Buena sombra le acobija El árbol El árbol El árbol La guía de los marineros La estrella La estrella Uno, dos, tres El soldado pa'l cuartel El soldado El soldado Porta también cuatito Si no te lleva El coloradito El diablito El diablito El diablito El diablito El cotorro, daca y pata Y empieza a platicar El cotorro El cotorro El cotorro El cotorro El cotorro El nopal El nopal Tocando su bandolón Está el mariache Simón El bandolón El bandolón Verde, blanco y colorado La bandera del soldado La bandera La bandera Para el sol y para el agua El paraguas El paraguas Con bastón y con bombín Va el negrito El negrito Al otro lado del río Tengo mi banco de arena Donde se sienta mi chata Pico de garza morena Eso no es La garza La garza Don Ferruco en la Alameda Su bastón quería tirar El catrín El catrín El catrín Fresco, coloroso Y en todo tiempo Hermoso El pino El pino El pino Súbeme paso a pasito No quiero pegar No quiero pegar brinquitos La escalera La escalera No me extrañes corazón Que regreso en el camión El corazón El corazón Este mundo es una bola Este mundo es una bola Y nosotros un bolón El mundo El mundo Rosa, rosita, rosaura La rosa La rosa La rosa El que por la boca muere El pescado El pescado El pescado El pescado El sombrero de los reyes La corona La corona Una bota igual que otra La bota La bota La bota queja de mi suegra, ya no sirve para tocar, el arpa, el arpa, la dama puliendo el paso por toda la calle real, la dama, la dama, lotería, lotería, sigue jugando, sigue corriendo, la herramienta del borracho, la botella, la botella es la herramienta del borracho, tirado a lo ancho está el borracho, el borracho, tanto va el agua, tanto va el agua, el cántaro, el canterito, el canterito, el que nace pa' maceta, no sale del corredor, la maceta, la maceta, el que le cantó a San Pedro, no le volverá a cantar, el gallo, el gallo, el que espera, la pera, la pera, las jaras del indio Adán, donde pegan Adán, las jaras, las jaras, no te arrugues cuero viejo, que te quiero pa' tambor, el tambor, el tambor, lotería, 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 ponle su gorrito al nene, no se nos vaya a resfriar, el gorrito, el gorrito, reina y rema va Lupita, sentada en su chalupita, la chalupa, la chalupa, el que con la cola pica, la chalupa, el alacrán, el alacrán, la mano de un criminal, la mano, lotería, lotería, hay chihuahua, cuanto apache, con pantalón y guarache, va el apache, el apache, la barriga que Juan tenía, era en pacho de, sandía, la sandía, la sandía, me lo das, o me lo quitas, el melón, lotería, lotería, porque corres, cobrador, trayendo tan buen fuete, el valiente, el valiente, el caso que te hago, es poco, el caso, el caso, el farol de enamorados, la luna, la luna, el músico trompa de hule, ya no me quiere tocar, el músico, el músico, atarántame la palos, no me la dejes llegar, la araña, la araña, al pasar por el panteón, me encontré una, calavera, calavera, el venado, no venada, el venado, el venado, creciendo se fue hasta el cielo, y como no fue violón, tuvo que ser violón, sello, lotería, lotería, al ver la verde rana que pegó, al ver la verde rana, que brinco pegó a tu hermana, la rana, la rana, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, el camarón, el camarón, la campana y tú debajo, la campana, la campana, tanto tiempo de albañil, que quedó como barril, lotería, lotería, corre y juega, se va, se va, se va, se va, se va, se fue, se fue, la cobija de los pobres, el sol, es mal, porque yo gané, échale para acá, no, no, como que no, pues para qué echas todos tus 25, pobre tramposo, yo gané, yo gané, no, no más caras tú, la suya, no, no, pues no, bueno, conste, conste, nada más que cuando, si tú ganas, no vas a agarrar mis monedas, ¿me escuchaste? ¿me escuchaste? conste, conste, ya vieron, era que son de testigos, Santi no me, Santi no me quiso pagar, traigo un fuego ahí, así es que, como no me quiso pagar, pues ahora, la próxima si gana, yo voy a cambiar de carta, ¿quién quiere jugar? allá las muchachas no quieren jugar, están esperando que salga el sol, porque está frío, eso, sigue, seguimos con el juego, así, a ver, vamos a balancearla, ay, bien tramposo, bien tramposo, me tenías que haber dado las monedas y no me las viste, eres medio tramposito, no, tú agarras las tuyas cuando ganas, yo agarras las mías cuando ganas, ádale María, Marisa, venlas a cantar, no, María, venlas a cantar, a qué, parece chino, María, ¿quieren comer? y es algo, ahí hay carne en barbecue, que hice y pollo dorado, ¿por qué? eso lo puso para, hoy te hago una papa al horno, con queso, bueno, pero tú eres bien tramposito, bueno, la que sigue, tú me traes a puros brincos, otra vez, empezamos con la misma, como pájaro en la rama, el pájaro, el pájaro, palmar, palmero sube a la palma, y bájame un coco real, la palmera, la palma, la palma, no, la palma, pero no la mía, yo sé, yo sé, la muerte tilica y flaca, la muerte tilica y flaca, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija, el árbol, el árbol, la herramienta del borracho, la botella, la botella, la dama puliendo el paso, por toda la calle real, va la dama, la dama, la arpa vieja de mi suegra, ya no sirve para tocar, el arpa, el arpa, la mano de un criminal, la mano, tirado a lo ancho, está el borracho, andale María, ven a cantarnos la carta, que María, ven a cantarnos la, no la vas a cantar María, andale, María, ven a cantar la lotería, ven a jugar aquí con nosotros un ratito, andale, a lo mejor te ganas dinero, que te vayas, ok, ok, me voy a sacar más dinero, ¿eh? más dinero, sí María, traite una silla, ahí te sientas, trae una silla, y luego, ¿diste luego? está lo blanco, una cana, ya de tanto coraje, ¿qué hace? ya ves eso, si quieres andar haciendo coraje, ¿para qué sacan más moneda? tiene que ser igual, la misma moneda, ahorita María agarra ahí, trate una, una silla María, ¿eh? ¿cómo ven? Marisa, vente para acá, hace más para allá hijo, a ver qué carta quieres, yo voy a cambiar mi carta, a ver, ¿qué quieres hacer? yo quiero, una carta yo quiero, un switch, hace más para allá hijo, ay perdón, ¿no cuántas? la lotería, todo el mío, no, no, todo el mío, vamos a hacer un, un, un este, un manquito aquí, a ver, a ver, échate unos 10 pennies, empezamos con, ponlos aquí en medio, de una carta o de dos, ¿y yo qué? pon aquí 10 pennies, aquí en medio, ahorita agárrala, una baraja, ¿cuál quieres? ¿cuál carta quieres? sé que no puedo, unos 10, 10 de unos, ¿cuál quieres? este, aquí vamos a poner, de aquellas, 10 unas, esta, y esas hay que separarlas, porque él agarra todo, ¿cuál quieres Santiago? hazlo, ya tenemos una de medio, ¿cuál quieres Santiago? ¿santi cuál quieres? ¿esta? no, 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 esta, ¿esta? ajá, muy bueno, corre y se va, siéntate acá, Santiago, siéntate acá, haz esas monedas, para acá María, para en medio, se van a ir a estos, en el juego, se van a ir, a ver, porque agarra ese Santiago, se va a ir a estos, para la escuela, para la escuela, siéntate ahí, un poquito más para allá, siéntate allá, mira, allá, papi, siéntate de qué lado, hola María, ¿cómo voy a ver, las monedas, ¿cómo quiero, la voy a gritar, si, se siente uno, lejos, ahí, no, listo, me lo van a poner, de sus monedas, ok, eso es lo que te doy, corra, listo, sí, Marisa, 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 mamacita, mamacita, que es mi niña, no le puedo decir, ve, dile Marisa, que se venga por acá, está haciendo con el, oh, bueno, ahorita que sí, ahorita se va a venir, ok, listo, listo, María, bueno, corre y se va, el que le cantó a San Pedro, no volverá a cantar, el gallo, el gallo, la cobija de los pobres, el sol, el sol, con los cantos de sirena, no te vayas a marear, la sirena, la sirena, rosa, rosita, rosaura, la rosa, la rosa, el que por la boca muere, el pescado, el pescado, el sombrero de los reyes, la corona, la corona, pórtate bien cuatito, si no te lleva, el coloradito, el diablito, el diablito, el caso que te hago es poco, el caso, el caso, una bota, igual que otra, la bota, la bota, no, pero déjala que ella, la bota, no te arrugues, cuero viejo, que te quiero pa tambor, rema y rema, va Lupita, sentada en su, salupita, la chalupa, la chalupa, tú me traes a puros brincos, como pájaro en las ramas, el pájaro, el pájaro, palmero, sube la palma, y bájame un coco real, la palma, la palma, ya anda agarrando de allá, la, la campana, y tú debajo, la campana, la campana, ponle su gorrito al nene, no se nos vaya a resfriar, el gorrito, el gorrito, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija, el árbol, el árbol, tanto vio el albañil, que quedó como barril, el barril, el barril, el farol de los enamorados, la luna, la luna, la muerte tilica y flaca, la muerte, la muerte, el músico trompa diule, ya no me quiere tocar, el músico, el músico, la herramienta del borracho, la botella, la botella, al ver la verde rana, que brinco pegó a tu hermana, la rana, la rana, el que espera, desespera, la pera, la pera, el que con la cola pica, el alacrán, el alacrán, con bastón y con bombín, va el negrito, un negrito, bailarín, con bastón y con bombín, creciendo voló hasta el cielo, y como no fue violón, tuvo que ser violoncello, violoncello, la dama puliendo el paso, va por toda la calle real, la dama, la dama, la arpa vieja de mi suegra, ya no sirve para tocar, el arpa, el arpa, para el sol y para el agua, el paraguas, el paraguas, lotería, 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 a chihuahua, cuánto apache, con pantalón y guarache, el apache, el apache, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, el camarón, el camarón, la mano de un criminal, la mano, la mano, al que todos van a ver, cuando no hay para comer, el nopal, el nopal, el cotorro da calapata, y empiezame a platicar, el cotorro, el cotorro, tocando su bandolón, va el mariachi simón, el bandolón, el bandolón, Marisa, vente para acá hija, tirado a lo ancho, está el borracho, el borracho, al otro lado del río, tengo mi garza morena, donde se sienta mi chata pica, pico de garza morena, la barra, la barra, la barra, la barra, la barra, la barra que Juan tenía, era empacho de, sandía, la sandía, la sandía, tanto va el cántaro al agua, el cantarito, el cantarito, al pasar por el panteón, me encontré una calavera, la calavera, la calavera, verde, blanco y colorado, la bandera del soldado, la bandera, la bandera, me lo das o me lo quitas, el melón, el melón, ¿por qué corres cobarde, trayendo tan gran fuete, el valiente? ¡Lotería! ¡Eh, valiente! ¡Lotería! Don Ferruco, la meda, su bastón, quería tirar, el Catrín, el Catrín, ¡Lotería! ya salió, corre y se va, ganó Santiago, ¿por qué no? ¿Otra vez le queda uno? ¡Oh, yo no sé qué! ¡Extalera! No me extrañes, corazón, que regreso, en el camión, el corazón, el corazón, atarántame la palos, no me la dejes llegar, la araña, la araña, fresco, coloroso y hermoso, todo el tiempo está, el pino, el pino, súbeme paso a pasito, no la des a brinquito, la escalera, ¡Lotería! 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 Ahora tú y María, ahora tú y María, ahora tú y María, sigue, a ver, este mundo es una bola, y nosotros, un bolón, el mundo, el mundo, el venado no ve nada, el venado, el venado, déjalo, déjalo, déjala que diga, El que nace para maceta no sale del corredor, la maceta, déjala mi amor, no sé si la maceta, la guía de los marineros, la estrella, la estrella, uno, dos, tres, el soldado parco estrella, el soldado, el soldado, el soldado, el soldado. ¿Qué dibujo es de Bunny? No, no. ¿Qué dibujo es de Bunny? No, no. Ay, ustedes, a ver, platíquenos qué hacen en las tardes cuando no hay que hacer esto, ¿verdad? En lugar de estar viendo la tele, estar jugando Nintendo, estar en la, ¿qué más? En el teléfono, etcétera, etcétera, se pueden pasar una buena pérdida jugando lotería, jugando Monopoly, hace ratito jugamos uno, para que se entretengan con sus, con sus hijos, normal, me falta Marisa, ahorita me lo voy a traer para acá. Están cociendo unos celotitos, ahorita con el tío se antoja, ¿verdad? Unos celotes con chile, con mayonesa, ¿verdad, María? Unos celotes con mayonesa, ¿verdad? En la casa y con, y con, este, mascarilla, y anda en la calle sin mascarilla, vienes re dejada. Ojalá, igual a la escuela estás sin la mascarilla, ya te, yo la he visto sin mascarilla. Nada más solo, a ver. ¿Ganaste todo eso? No. Era lo que había puesto. Pero debes de poner la moneda más bajita, porque si te la ganan, te quedas sin dinero, Santi pone la más alta. Si se la ganan, te quedas sin dinero. Marisa, vente para acá. Ve a ver a Marisa, Santiago, dile que se venga para acá. Papi, ve a ver a Marisa, dile que se venga para acá. Ah, no, no, no. Así es que, diviértanse un rato, básensela bonito. Aquí los dejo, porque si no, esto se va a hacer bien larguito. Nos vemos a la próxima. Bye. Gracias por ver el video.